Raúl Prieto y Joaquín Torres se encuentran atravesando un complicado momento en su matrimonio. De un tiempo a esta parte, el arquitecto ha sufrido una serie de acontecimientos que han puesto en jaque su relación. El mismo confesó en y ahora son soles que lo estaban pasando mal como pareja y que necesitaba un tiempo para curarme. El trance más duro por el que ha tenido que pasar ha sido el fallecimiento de su madre. El pasado lunes se celebró su último adiós y el entorno de Prieto tomó una firme decisión al respecto, mostrándole su apoyo. Pese a la distancia entre Raúl y Joaquín, personas cercanas al director de Sálvame demostraron que continúan siendo amigos del arquitecto. La incertidumbre se ha instalado en el matrimonio compuesto por Raúl Prieto y Joaquín Torres. Desde que los problemas llegaron a la vida del arquitecto, estos han terminado afectado de lleno a la estabilidad de su relación, al accidente de moto que sufrió hace unos meses, se le sumó un enfrentamiento con su hermano y el triste fallecimiento de su madre. Este último ha sido el golpe más duro al que ha tenido que enfrentarse y que más dolor le ha ocasionado. Torres no se encuentra bien anímicamente y por eso ha decidido tomar distancias y alejarse una temporada de Raúl. Su objetivo es intentar recomponerse para evitar arrastrar a su marido al abismo. Raúl lleva mucho tiempo soportando lo indecible y no se le puede pedir más, he decidido coger algo de espacio por su salud mental, manifestó. En medio de esta distancia, el pasado lunes Joaquín le dio el último adiós a su madre con una misa funeral celebrada en Madrid. Hasta la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas se trasladaron numerosos rostros conocidos para dar el pésame al arquitecto. Entre ellos, los más cercanos al director, la decisión que el entorno privado de Raúl Prieto tomó con Joaquín Torres fue la de apoyarle y seguir manteniendo la amistad con él. Belén Esteban y Terelu, quienes se consideran familia de Raúl, fueron las primeras en llegar a la iglesia para arropar al arquitecto. Ambas, demostraron que pese a la separación de la pareja, continúan considerando a Joaquín un amigo y decidían estar junto a él en estos momentos. A su llegada a la iglesia, se fundieron en un abrazo con Joaquín, quien se encontraba profundamente desolado. Pese a la distancia entre Joaquín y Raúl, Terelu y Belén no han dudado en demostrarle al arquitecto que puede seguir contando con ellas. El entorno más cercano e íntimo del director consideran a Torres como un miembro más de su familia y así lo demostraron el pasado lunes. El hecho de Joaquín se haya ido a vivir con su exmujer no ha mermado lo que los amigos Prieto sienten por él. Son conscientes del complicado momento en el que se encuentra y que necesita un tiempo para recuperarse del dolor, todavía existe un profundo amor entre ellos como el propio Torres manifestó en una de sus últimas entrevistas. Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme, confesó. Gracias. 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 Gracias.